Las tardecitas de Buenos Aires Tiene que ser ¿Qué es eso, Luis? Salí de tu casa por Arenales, no de siempre En la calle es mozo Cuando de repente De atrás de un árbol Me aparezco yo Mezcla rara de penúltimo linchera Y de primer polizón en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Que reís Que los suelen hombres Porque los maniquíes me guiñan Los maforo me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azar Vení, que así medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita Y te digo Ya sé Que estoy pianta Piantao, piantao Lo ves que va la luna No tanto por callar Que un corzo de astronautas y niños Con un cual Me baila el rebedón Venía, vení Morar Ya sé que estoy piantao, piantao Piantao Yo miro a Buenos Aires El mito de un gorrión y amor Que quitan teriz Vení, morar, sentir El mito de un gorrión y amor Que tengo para vos Y ojo, y ojo, y ojo Cuanto anochez en tu porteña soledad Por la rinera De tu sábana venderé Con un poema y un trombo A desvilar en el corazón Y ojo, y ojo, y ojo Y ojo, y ojo Tampo una coroja Tal vez te saltaré Sobre la rinera Que tu sábana estás en ti Y en lo que sin corazón Y en lo que sin corazón De libertad Ya vas a morir Salgamos a volar, querida mía Subiste mi ilusión Supersport Y vamos a correr Por las hormigas Con una golondrina En el motor De libertad Y nos aplaude ¡Viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel Un soldado Y una niña Nos dan un marcecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y loco Pero... Pero... Qué sé yo Provoco campanarios Con la risa Y al fin Desvilo Y canto Medióces A media hora Quédeme así Pienta 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 Perépate esta ternura de locos Que hay en mí Volete a esta peluca de Londres Y volá Volá conmigo ya, vení, volá Vení Crecí así, viento, viento, viento Abrí con los amores que vamos a inventar La más que nunca contar Te reviví Vení, volá Vení Viva, viva loco Todos están locos Loca gente Loco yo Mi loca cabeza Mi loco corazón Loca gente Loca gente